Esta gran noticia e información fue estos conciertazos de Ana Gabriel aquí en nuestro país y es que Ana Gabriel se entrega en cuerpo y alma a los dominicanos de sus tres funciones en Santo Domingo en el Palacio de los Deportes. La cantante mexicana Ana Gabriel se entregó en cuerpo y alma en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, con su espectáculo Por Amor a Ustedes, que será que se titulaba en esa parte, con una escenografía que ambientaba cada canción, una banda compuesta por 10 músicos y un aforo lleno a toda capacidad. La Luna de América se apoderó del corazón del público que acudió a disfrutar de su repertorio musical. María Guadalupe Araujo Young, nombre de pila de la intérprete, realizó un recorrido musical durante aproximadamente tres horas, en las cuales el amor, el desamor y la nostalgia se adueñaron de los asistentes. Esa es la china de Néstor. Señores, que no tuve la oportunidad de ir al concierto. Ah, usted no fue. ¿Y qué pasó? Porque si tú me hubieras visto, si yo hubiese ido, yo no hubiera venido para acá. ¿Tú me entiendes? Se proyectó otra cuestión y por eso nosotros no pudimos ir. Pero fue algo apoteósico lo de esta dama, no tanto porque me guste y sea mi artista favorita, sino porque no hubo, como esas ramas de cano, viejos nada más. Que van los viejos, no. Ahí fueron de todas las edades y un concierto sin desperdicio. Más de tres horas o cuatro cantando todos sus éxitos. Y vimos muchas figuras ahí en lo que es las tres funciones, tres días tuvo Ana Gabriel, aquí la luna de América. Y eso es bueno que vengan al país. ¿Tres días? Eran tres días, sí. Tres funciones. Porque parece que ellos no tenían el conocimiento, pienso yo, de cómo estaba ella aquí. O sea, desde el auge de sus canciones, porque no son canciones nuevas, en 25 minutos el primer concierto se vendió. Soldado, sí. Soldado. Entonces, los otros también en el mismo tenor. Y qué bueno, vimos muchas celebridades ahí, show increíble de esta dama. Claro, vimos jóvenes dando gritos. Pero no gritaron como yo iba a gritar, pero se dieron cita y disfrutaron de este gran concierto, de estos gran concierto, porque fueron tres. Y también vimos mucho apoyo también de las autoridades, camino a lo que es el Estadio Olímpico, guiando a las personas. Eso es lo que debemos hacer, aquí hay personal para brindarle esa seguridad a muchas personas cuando este tipo de concierto. Es así. Realmente yo vi todos los videos. Era una cosa en donde ella la mayoría de veces no cantaba el público, donde ella quedaba no nadada, no fueron ni dos, ni tres, ni cuatro las canciones. Y como mencionaba Néstor, puede ser que el equipo o tanto ella no pensaba la conmoción, la cantidad de personas de aquí, los dominicanos que adoran, aman sus canciones, que se las saben hasta al revés. Que esto es, las canciones que el amargado dominicano o la que está, que la votaron o el que está nostálgico, es Ana Gabriel que tiene que poner por todos lados. Y la principal que siempre es cigarrillo en todos los karaoke, que esta nunca se queda, esta mujer despechada, que van y la cantan. Entonces, es algo que ella mencionaba en sus redes sociales, que la llenaba de alegría y de satisfacción el amor de todos los dominicanos y que ella también lo recibe y lo da por igual, que se conmocionó de cómo cada uno cantaba sus canciones. Y como mencionaba Néstor, tú puede haber una gran cantidad de personas de distintas edades. Tuve un niño, tuve un adolescente, tuve un joven así de la edad de nosotros, obviamente personas adultas. Ahí estaba toda la salonera que empeñó un blog, ahí estaban todas. Porque era que una persona, señores, que vale la pena. Una persona mencionaba en el estudio de todo el dinero del mundo para verla. En TikTok yo voy a personas que decían, mira, yo pagué tanto y de bebida me cobran tanto, pero lo gasté pro complacido, como decía Javi, porque es una cantante extraordinaria, es un pilar de la música. Entonces, aquí la queremos muchísimo. Y qué bueno. Y siempre se pronosticó de que cuando anunciaron su concierto aquí, de que iban a ver más funciones por el gran auge que tiene Ana Gabriel y que ella no se lo esperaba y se quedó con la boca abierta. Pero enhorabuena, esperamos verla de nuevo y que en este caso se haga en el estadio. Porque ahí sí son en el Palacio de Deportes. Saben que no tienen una gran cantidad, o sea, no cogen una gran cantidad de personas, por eso tal vez tuvieron que hacer las tres funciones. Y que ya sea en el estadio, algo mejor, más grande, y que ya se sienta cómoda. Y realmente fue algo para no olvidar. Y lo que no pudimos estar lo vivimos desde aquí, como si estuviéramos allá. Tenemos por ahí algunos videítos de la gente y de, pues, el concierto de Ana Gabriel, que sin duda alguna, pues, marca un hito en la historia de la música en cuanto a eventos en la República Dominicana. Vamos a verlo. No se puede andar escondido. No se puede andar escondido, reconocido. Tengo miedo que me los quito. ¿Ya comenzó? ¿Cómo que es para qué, loco? ¿Pero qué tú no puedes ver a Ana Gabriel sin miedo, loco? ¿Qué es con un kit de limpieza? ¿Cómo suave? ¿Cómo suave? ¿Cómo suave? ¿Estamos ready para ver a Ana Gabriel sin miedo? Porque si no es así, es el flow. Ahí vieron parte de lo que fue el concierto de Ana Gabriel, allá en el Palacio de los Deportes. Mucha gente, eso fue un fórico. Tiene que ponerlo más para allá, exacto. Eso fue un fórico. El concierto de Ana Gabriel. Yo le doy un consejo a lo que no fueron, lo que no fuimos. Lo vemos en la vaina de Chile, que es lo mismo. Villa del Mar. En Villa del Mar, tú pones tu bocina, tus dos vainas de bocina, en la televisión y te sientas ahí. Y tú sientes que tú estás ahí. Y ves todos los camarazos, tú sabes, porque lo ves parte por parte. Ahí lo ves en Villa del Mar, porque ya lamentablemente no pudimos ir a presenciar ese gran concierto histórico de Ana Gabriel, que eso fue, señores, eso fue épico. Las mujeres te empeñaron los blowers y de todo, porque qué... Como vimos ahí, celebridades, presentadoras, políticos de alta gama, popularmente hablando, se dieron cita, ahí vimos a Caroline Aquino y las hermanas. Las hermanas de... Su madre. Su madre, Faride. Estuvo por ahí mucha celebridad, incluyendo un ridículo, que lo vi con un guante y un suave. Burlándose de la chama de casa. El deseo de pertenecer está poniendo a la gente de varias... Está fuerte, está fuerte. Eso, porque yo siempre he dicho, estudie su talento, busque cuál es el fuerte suyo. No, y tú puedes dar risa, pero no exagerar y tampoco no forzar. No, porque el único que fue ahí, el único que fue ahí con un suave y unos guantes fue él. Fue él. Entonces, más fueron los comentarios negativos, obligatorios, porque él está obligando a que lo critiquen. Tú entiendes que los positivos. Porque si tú quieres criticar un concierto o tú quieres lucirtele a un concierto, ve con un cartelón. Es más, a él le salía mejor. Vamos a limpiar todo esto con mitolín, aquí llegamos. Tú entiendes, con un cartelón se veía como más... Pudiera haber más chistido, pero no con un swap. Un swap, yo no. Vergüenza ajena. Que me extrañó no ver gente con cartelones ni cartulinas en el concierto. No, porque aquí no esperen eso ya. No, porque la gente puede disfrutar, la gente puede disfrutar. Vamos, Villalona, cógelo para los dos. Villalona, aquí no esperen conciertos ni en fiestas, que eso era antes. Eso era antes. Aquí ni aplauden, aplaudían a Ana. Yo estaba esperando que le hicieran el FOS a Ana Gabriel también, porque aquí a todo el mundo le hacen el FOS. Menos a Rochi. Es de público difícil. Aquí un público, el que se pegó, tenga cuenta de que ponen el micrófono para allá para que no quede loco. Ya lo saben. Atención a artistas internacionales. En otro lado, en México. En México, y en situaciones en ciudades grandes. Ustedes lo ven con sus cartelones. I love you, muchacho. Yo no voy a decir nada. Entonces, a la Graviel, pues, dos funciones, sábado y domingo. Le queda otra este fin de semana. Y, obviamente, pues, lo de esta mujer es que... Ah, este fin de semana no pasaron las tres. No pasaron las tres funciones. Que no. No. Porque son dos ahora, sábado y domingo, y ahora este fin de semana. Entonces... Ah, pues, mira, por el éxito. El éxito. Obre, eso, Villalona. Que hay una restricción. Ah, tú deberías como hacerte una... Claro, Villalona, hay una restricción. No olvides eso, que yo hablé con unos muchachos a nivel nacional y estaban allá. Hágas una cartica, que nosotros vamos ahí, vaya. Se lo voy a agradecer eternamente. No tiene ni que votar por ahí, si quiere. Ya, 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 ya. No voté por mí. ¿Dónde hace su gestión para eso? Atención, la gerencia de aquí de... Por favor, a mí. Aunque esté Ernesto, por favor. Venga ahí. Buenas tardes. Buenas. Buenas. A su gole, ¿de dónde lo llama? De aquí de la exilia, Pepín. Saludos. Oyendo la crítica de ustedes. Usted sabe que el negro, cuando no hace la entrada, hace la salida. Ay, Dios mío. Muchísimas gracias. Ay, Dios mío. No, no vamos a hacer calificativo, mi querida. Pero yo sé lo que usted quiso decir. ¿Eh? Bueno, pero destacando para mí, que ya con el éxito, solo del sábado, de la función del sábado, para mí yo creo que ya Ana Garber tiene que venir por lo menos una vez al año aquí a República Dominicana, y no solo al Palacio de los Deportes, ya muy chiquito queda ya. De al estadio tiene que venir. Eso es demasiado. Mira, muchachos, eso fue un éxito. Yo me amagué aquí, imagínense, me acosté temprano, porque muchos querían tu Jimmy, como es este caballero. Ay, ¿por qué? Sabe que hubo un proyecto que se finalizó el fin de semana, y entonces, pero habrá más días, y ahora Villalona no va a gestionar esos tres pases. Y él puede, no, y él puede. Él puede, él puede, yo claro que sí. Él puede, ¿no entiendes? Una cartita, mira, fuá. Mira, una palabra por el programa Villalona. No, yo voy a hablar con uno de la Gerencia. ¿Qué va a hablar? A ver, no, a mí no le gusta Villalona. Ay, Villalona, ¿por qué? No, pues vamos a ver si lo intentamos. No, vamos a ver, no, a mí es sí o no. Vamos a ver si lo intentamos, no perdemos nada, ¿eh? Inténtalo, inténtalo, lo que atapimos, lo que atapimos, todo tranquilo. Eso es dos horas. Yo me amante con la señora Pazón. Yo me amante con la señora Pazón.